¿Holá? ¡No, no, no! ¡Gaine! ¡Alguien! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Parece que nuestra nueva amiga ya se abstrajo! Bueno, parece que no estaba hecha para esto. Creo que ya ni me acuerdo de su nombre. ¡Ah! Oye, Pumni, ¿cómo dormiste? ¿Sigues dormida? Si quieres, puedo dejarte un rato más. ¡Ahí está! Espero que te sientas bien. Ya sé que lo de ayer fue un papelón. ¡Ahí! Olvida todo eso de abandonarme e ir por la salida. Entiendo perfectamente bien cómo te sentías en ese momento y no hay rencores. ¡Todo bien! ¡Ah! 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 Bueno, olvidémonos del tema. Key nos tiene una aventura nueva y por cómo nos la pinta, creo que esta va a ser muy divertida. ¡Ah! ¡Qué divertido! ¿Qué te parece, Pumni? Entonces, el resto de nuestra vida vamos a tener que... rolear. ¡Mira, Pumni! Ya le caemos bien a la princesa. No soy una niña. No me trates como a una. ¡Uh! ¡Violencia! ¿En qué periodo de tiempo se supone que estamos? ¡Eh, Pumni! Creo que podrías ayudarnos con esto. Cuando los alcancemos, podemos... Podemos marcar territorio. ¡Ah, sí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Jax! ¡Ah! ¡Estás perfecta! Solo quédate así. Voy a buscar una cosita. ¡Jax! ¡Se metió tu madre! Oigan, estaba seguro de que había una bazooka aquí, pero... no la estoy viendo. ¡Pumni! ¡Toma esto! Aquí está. Muy bien, Pumni. Quédate justo ahí y yo cruzaré encima tú. ¡¿Eres sincero?! ¡Bien hecho, Pumni! Ahora no tengo un puente. ¡Te atrapé! ¡Ahí te alcanzo! ¡Ah! ¡Ah! ¡¡Eh! ¡Eh! El patármelo. ¡Madre! ¡Ah! Ay, ¡¿No los chocas más? Bueno, entonces sí le diré a Ragata sobre eso. ¡Espera! ¡Oh! ¡Sigues aquí arriba. ¡Chicos! ¡Ovni! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Ah! ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? No lo sé. Yo creo que debajo del mapa. ¿Mapa? ¿Por qué no estás tú o ninguno de tus amigos aquí? Supongo que porque no somos NPCs. ¿NPCs? ¿De qué estás hablando? Que son ustedes. Y yo. ¿Y mamá? ¿Tú tienes una mamá? No debería estar aquí también. No recuerdo su cara. ¿La tuvo alguna vez? Nada fue real. Ok, para, para. No, no pienses en eso. Yo, yo creo que debe haber una forma de volver a la superficie. ¿No? Quiero que me digas, ¿qué es lo que soy? ¡No! ¡No! ¿Me quieres ayudar? ¿De alguna forma? ¿O aún sigues con...? Oye, ¿estás bien? No. ¿Quieres hablarlo? ¿De qué quieres que hablemos? Bueno, no quiero dejarte aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No importo para nada. No soy nadie. Mi vida, mis memorias, mis amigos. Son mentira. Esto puede serte raro, pero creo que sé cómo te sientes. Bueno, no exactamente lo mismo, pero sentirse como si no fueras nada es muy común. O sea, la gente se sentía igual en el mundo de donde vengo. Y... Todavía tienes a tus amigos ahí arriba, ¿no? Y seguro que se preocupan por ti. ¿Y qué importa? ¿Qué nos pasará cuando ustedes se vayan? Somos un obstáculo. Creados para ser vencidos y olvidados. Bueno... Puede no ser así. ¿El circo de donde yo vengo? De hecho, se supone que no soy de ahí. Pero... Si tiene que ser mi hogar... Quizás pueda ser el tuyo. La gente ahí es... Particular, por lo menos. Quizás... Tú... Podrías ser alguien real ahí. ¿Por qué tratas de animarme? ¿De qué manera te beneficiaría? Yo... No quiero que te sientas como si fueras nada. No quiero que nadie se sienta así. Pero no soy una persona real. Pertenecería. No creo que puedas pertenecer menos que yo. Y... Un amigo sería bueno. ¿Un amigo? Eres un personajito raro. Supongo que puedo intentar. Solo no le digamos nada a ellos dos. Son dos cabezas huecas inocentes. Y no quiero que sepan de esto. Sí, tiene mucho sentido. No me dijiste tu nombre. Gomigo. Wow, ese... Es un nombre tan tonto como el mío. ¿Y cómo planeas sacarnos de este lugar? Ah... No lo sé. Quizás algún glitch con la colisión de los camiones. Pero yo no sé cómo podríamos... Bueno... Estoy... Inventando cosas sobre la marcha. Si no funciona, probaremos otra cosa. Tú eres la experta. No lo soy. Pero a ver qué tal va. Se me ocurrió recién que esto puede ser violento. Pega fuerte, eh. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y esto qué es? ¡Ovni! ¿Estás bien? ¿Qué... qué te pasó? Sí, estoy bien. Hice... hice un nuevo amigo. Bueno, no les molesta si mis amigos se llevan este con ellos, ¿verdad? Supongo. O sea, ya que hay dos, no habría problema. Su realidad fue como que súper destruida. Y sentía que tenía que ofrecerle algo. En vez de abandonarlo aquí. Bien. Lindo de tu parte, Pomo. ¡Ah! Llevemos el tonto camión al tonto reino de una vez. Disfruta de la ejecución de ese bandido. Sí. Eso es lo que haremos. Oigan. Bueno, un placer ayudarlos. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Bienvenidos, mis pequeñas hamburguesas fritas! Espera, ¿qué? ¡No! ¿Qué? ¡Yo sé que ustedes adoran a los NPCs! Pero si me empiezo a olvidar de quién es humano y quién es NPC, ¿quién sabe lo que... Podría pasar. Bueno, ya me voy a tomar agüita. ¡Hace un rato que no hago eso! ¡Dios! Pensé que no se iba a ir. De verdad lo siento, Pomni. Al menos intentaste. Quizá vuelva a salir en una aventura en el futuro. A Kane le gusta reutilizar NPCs cada tanto. Hey. Pomni, ¿quieres venir al funeral de Kozmo? Hacemos un pequeño tributo para recordar a quienes se abstraen. Este se tuvo que retrasar un poco con tu llegada y todo. Es lo menos que podemos hacer para honrar su memoria. A ver... Siempre siento que estoy lista para esto, pero luego ponen la foto. Y bueno... ¡Ya empezamos! ¡No! 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 ¡No!